Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que todos estos bobos te tiren Qué tal si te lo quito todo de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Qué tal si te lo quito todo de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca Hay que buscarle el escuille por como se moja Sucio como Luis se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos búscate la hoja Hace más un tan apretado Que te quedado auto te luce Tú estás poseída porque tiene un culo Digo muchas veces pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como Cherchi lo llevo guardado Agresivo Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito todo de a poquito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca Qué tal si te lo quito todo de a poquito Que la música sea tu grito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca Debes sentir gratitud El booty de tu ma y lo heredaste tú Ninguna está más dura que tú Con la otra yo la apago y contigo prendo la luz Agresivo Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito todo de a poquito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca Qué tal si te lo quito todo de a poquito Que la música sea tu grito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Oh 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 Dímelo y dímelo Oh oh Dímelo mami Oh 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 Dímelo y dímelo Oh 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 Dímelo y dímelo Dímelo y dímelo